Los hermanos flores, yo quiero Daniel Sons, Daniel Afuero, hola, Daniel Afuero, Daniel, 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 Daniel Sons, la reguilla presente, vamos a comprar a mi cordón, un saludo abrador, ese chambarrito del sabor, eso el chambarrito del sabor, vamos, vamos a comprar a mi cordón, Vamos a comprar ese chambarrito, la gloria presente, vamos a comprar los chambarritos de los chambarritos, vamos a comprar mi cordón, vamos a comprarlo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!